Ya me queda una última noticia y vamos a ser muy breves porque dice, escándalo, el juez Pérez Moreno, presidente de la Junta Electoral de Ávila, reconoce que la sumatoria de los votos la hace Indra. Atención amigos, que esto es el recuento de votos de las últimas elecciones a Castilla y León. Explíquenos usted exactamente en qué consiste este escándalo. Pues muy sencillo, o sea, tenemos el recuento general que se tiene que producir después de unas elecciones, de cualquier elección que se produzca, de cualquier convocatoria que se produzca en España, ya sea autonómica, general o lo que sea, y en ese recuento electoral, en la Junta Provincial, tanto el magistrado encargado de ese recuento electoral es el que tiene que ordenar que se recuenten las actas y que las actas, contadas a mano, cuadren con el recuento dado por Indra en la noche electoral. Y de no ser así, pues corregir lo que fuera necesario. ¿Qué se hace? Pues no se hace. ¿Qué problema hay que no se hace? Entonces, ahí lo que estáis denunciando en elecciones transparentes es que en 20 minutos han liquidado un acto que debería durar mucho más, ya que en teoría en 20 minutos habrían liquidado el recuento de unas 400 actas electorales, que parece algo prácticamente imposible, y se han dado por buenas directamente, se han dado por buenos los resultados que ofrece Indra la noche electoral, que recordemos siempre son provisionales, porque siempre es necesario, lo marca la ley, que a los dos o tres días se haga en la Junta Electoral Provincial, en la Junta Electoral General, se haga el recuento de esas actas electorales para comprobar que los resultados informáticos estén bien. Es lo que lleva denunciando elecciones transparentes desde hace mucho tiempo, y que como pasa siempre últimamente, bueno, últimamente me temo que no, pero como pasa siempre en este país más de lo que debiera, pues la ley se bordea incluso por parte de los que más deberían cumplirla. De hecho, por lo que tengo entendido, esto ha sido denunciado por parte de elecciones transparentes. Gracias. Gracias.